Ok, so good morning, we're going to start with our class. Buenos días, vamos a empezar con nuestra clase. Como les dije, si tienen hasta el final lista, perfecto. Y si no, pues también perfecto, ¿ok? Porque igual no es mayor cosa lo que vamos a hacer, ¿ok? Ok, aquí estoy viendo el que me está... Azúcar, sí, está bien, está bien. So, the topic for today, el tema para hoy es... Preguntas con Ken y Ken. ¿Sí? Son preguntas con Ken y Ken. Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo el uso de Ken y Ken. ¿Qué significaba? ¿Qué hay con mis paletas? No, mi amor, si las tienes, está bien. Y si no, pues también, ¿ok? Si tú quieres, las puedes traer, ¿sí? Ok, so we're going to start. Remember, recuerden que en la clase anterior vimos cómo utilizar Ken y cómo utilizar Ken. Que uno significaba poder y el otro quería decir no poder, o sea, no se puede, ¿sí? Back to day, pero hoy vamos a aprender a hacer preguntas con Ken y Ken. ¿Ok? Dime. ¿Quién será el workbook o el book? El book, mi amor, es que tiene color, ¿sí? Uh-huh. Ok. So, for example, para hacer preguntas con Ken y Ken es bien, bien fácil. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Pay attention. Presta una cuestión. Por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero saber si la serpiente, por ejemplo, si la serpiente puede volar, voy a decir Ken y fly y el question mark. El question mark es un signo de interrogación. A ustedes les han enseñado que en español deben utilizar un question mark, un signo de interrogación, al principio y al final. But in English, pero en inglés, no existe el signo de interrogación. Eh, perdón, voy a dejar de compartir porque no sé quién estaba ahí rayando la pantalla y le voy a prohibir eso. Ahí está. Ya. Y en inglés, no existe. En inglés únicamente utilizan el question mark, el signo de interrogación, al final. Solo en inglés. ¿Ok? En español, usan los dos. But in English, pero en inglés, solo uno. ¿Ok? Vamos a aceptar a Jaciel. Ahí está. For example. Si en caso dijéramos que sí puede, cosa que es mentira, diríamos Yes, it can. ¿Sí? Pero no, 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 no vuela. Pero en negativo sería No, it can't. No, no puede. Para hacer la pregunta, ustedes primero van a escribir la palabra can. ¿Ok? Si tienen la sal fina, pueden escribir lo que está en amarillo, donde dice Can it fly. Y si no la tienen, no hay problema. Good morning. Good morning. ¿Sí? ¿En qué página está Miss? Todavía no, mi amor. Todavía no he empezado con el book. Sí, solo estoy explicando el tema. ¿Sí? Ok. Let's see. Second example, the second one, el segundo. Por ejemplo, si yo quiero saber si este chico puede jugar fútbol, yo diría Can he play soccer? Y el question mark. Vamos a ver. Si yo lo dijera en afirmativo, ¿cómo diríamos que sí? ¿Me pueden ayudar? Can you help me? Me puede... ¿Y? José Francisco. Me puede reflejar la otra. Ah, ya oí que me están ayudando. Voy, José Francisco. Me puede reflejar. Me puede reflejar. ¿Y qué? Ajá. Yes. Sí. Muy bien. Ahí está José Francisco. Sí. Con que me escriban solo la pregunta está bien, que es lo que me interesa, ¿ok? Porque lo de lo demás lo vimos la semana pasada. Solo en la pregunta lo nuevo de hoy, ¿ok? Por ahí alguien ya me dijo la respuesta. Y muy bien. Si Ken play soccer, la respuesta es Yes, he can. Si se dan cuenta para la respuesta, de segundo tengo el he y de último el can. But, pero si va a ser una question, se va a ser una pregunta, primero debo colocar el can y después el pronombre, que en este caso sería he. Y si fuera negativo, a ver, ¿cómo lo diríamos? Can you help me? ¿Me pueden ayudar? Yes, it can. Yes, he can. No, he. Ajá. No, he. Can. Can. No, no puede. Él no puede jugar fútbol. And the last example. Y el último. Ok, ahí está José Francisco Croqueras. Can he play soccer? Yes, he can. Or, no, he can't. No, no puede. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es un tema muy complicado. Solo quiere decir que ustedes van a colocar el can at the beginning, al principio, siempre que sea una question, siempre que sea una pregunta. ¿Ok? Please. ¿May I continue? Sí. Yes. Yes. Thank you. Ok. So, for example, in this case, en este caso vamos a averiguar si ellos pueden leer. So, the question, la pregunta, ¿qué coloco primero? ¿Qué palabra les dije que va de primero en estas preguntas? Ken. Muy bien. Ken. Ajá. Muy bien. Can they read a book? Ellos pueden leer un libro. No olviden el question mark, el signo de interrogación. Y si es afirmativo, vamos a decir, yes, they can or no, they can't. Ahí está. Miren. Sí. Como dicen, no es nada complicado. Solo es cuestión que pongan al revés. Tell me, dime. Dime. ¿Qué pasa, Miss? Me complicó muchas veces dibujar los personajes. Ah, no, no estaba bien. No nos tenías que dibujar, muy complicado. Sí, muy bien. Lo aprendieron muy bien. Para hacer las preguntas, primero va el Ken. Very good. Congratulations. Felicidades. Ahora sí, let's go to work. Vamos a aprovechar. Y vamos a trabajar en la page number 95. 95. Ok. Del libro que tiene color, ok. Ese es el que vamos a trabajar hoy. Como siempre en todas las clases de Zoom. Ok. Ok, Miss. So, I'm going to continue. Recuerden. ¿Quién lo encontré, Miss? El de color, Miss. Yes, el de color, ajá. El que siempre hemos usado en Zoom. ¿Sí? Cuando ustedes quieran que yo continúe, me pueden decir, go ahead. Go ahead. Sí, go ahead quiere decir, adelante. Ajá, adelante. Yo ya entiendo, entonces puedo continuar. Y para que no, para que no, sigan, Miss. Porque estoy dando chance. Ok, so. Now, for example, in this part, en esta parte dice, look and check. Mira y coloca un cheque. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Cuando estamos utilizando el can, el verbo no va a llevar ese. En este caso, ustedes yo les había enseñado que con he, she, and it, todos los verbos llevan ese. Y sí, así es. That, in this case, pero en este caso, cuando tiene la palabra can, el verbo no lleva ese. Ok, so, for example, in the number one tenemos, can she swim, ella puede nadar, o can she swims. ¿Qué creen que sería la opción uno, o la opción two, o la opción dos? One. One. Muy bien. Ajá. One. ¿Por qué me recuerden? Miss es ochenta. Sí, ya lo sabía, Miss. Ok, perfecto. ¿Ochenta de qué, mi amor? La página. Sí, ya lo sabía. Sí, Miss. No, mi amor, en la 95, la 95. Miss, ¿estás la 95, Miss? Sí. Ok, so, let's continue. Now we have the number two. La number two dice, vean acá. Les dije que después de la palabra can, iba a ir el pronombre, que en este caso era he. ¿Cuál sería la opción correcta? Can dance he, or can he dance? Sí, ¿cuál página? 95, 95. Vamos a ver. En la número dos, ¿creen que sería la uno o la dos? Can dance he, or can he dance? Can she dance, very good. Y yo la sé con Juan, muy bien. Ajá. Me llanto de todas mis. Perfecto, so Francisco. Me llanto de todas. Las primeras son de arriba hasta arriba. Después de las otras son de abajo y abajo. Ya lo saben, pues. En la número tres nos pregunta si el perrito puede aplaudir. Can it clap, ping, or can it clap? ¿Qué creen, que la one o la two? That it clap. Two. Muy bien, la two. La dos, la dos. A one, number two. Y la otra, la dos, la otra dos. Vamos a ver. Los perros pueden aplaudir. La otra dos. No, pero es un ejemplo. Yo nunca he visto un perro aplaudir ni a las mías. ¿Ok? It's the number four. Recuerden que los verbos son lo con he, she, it y abajo. Ok. ¿Y en la cuatro qué pusieron? Can they fly o can they fly? Abajo. O arriba. ¿Cuál sería? Abajo. Abajo. ¿Creen que es abajo? Arriba. 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 Very good. Ajá. Ellos pueden volar. Can they fly? Yes, of course. Ellos pueden volar. Very good. May I continue? ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es el guaje? Yes, of guaje. Very good. Thank you. Yes. Yes, they can. ¿Alguien me dijo mismo? Really much. Une y, I mean, le y une. Vamos a unir. ¿Sí? En la number one nos pregunta, ¿Can a bird fly? ¿Un pajarito puede volar? What do you think, Greg? Yes. Yes. Ah, ahí está la respuesta. Yes, it can. La uno la van a unir con el que tiene el pajarito volando. Can a bird fly? Yes, it can. ¿Puede un pajarito volar? Así sí puede. Ya me iba a trabar ahí, ¿no? ¿Ok? Sí. Muy bien. Número dos. ¿Can a lion burn fast? ¿Creen que un león puede correr rápido? Yes. Yes, of course, por supuesto que sí. Ahí está Jesse Kim. Casi todas van para abajo. Esto ya las entendí, Miss. Ya, mi amor. Me can a bird fly. Es que tiene el signo del oro. Very good. Muy bien, José Francisco. Y el último. ¿Qué es el signo del límite? Perfect. Muy bien. Dice, ¿Can a parrot talk? ¿Puede un pájaro hablar? Ya José Francisco nos dio la respuesta. Y sí, Jesse Kim. Por supuesto que sí. Un loro puede hablar si uno le enseña. Ahora si uno no le enseña, pues no habla. Pero, ¿Can a parrot talk? Jesse Kim. ¿En la última? Y la última dice, ¿Can a snake walk? ¿Puede una serpiente caminar? No, y Ken. No, no puede. Ahí está. Very good. Muy bien, chicos. Perfect. Un aplauso para ustedes. Congratulations. Very, very good. Oh, ¿Me voy a continuar ahora, chicos? ¡Sí! No, no puedo. Por ahí escuché que alguien me dijo que no. Ok, ok. Voy a darle un segundo. One minute more. Un minutito más porque alguien me dijo que no. Y no sé quién fue porque no escuché la voz. Ahora sí. ¿Me hay continuo? ¿Me hay continuo? Ahora sí. Miss, ya nos quedó poquito tiempo para despedirnos. Solo faltan 10 minutos. 10 minutos. Thank you. Page number 96. ¿Me quiero que gano rápido? Uy, ok. Ok, ok. Miss, este ya les entendí. Ok, mi amor. Página 96. Page number 96. ¿Qué es esto? Miss, ¿qué es esto? Miss. Miss, ese que la niña está pintando sería, can't say paint. Oh, José Francisco. Very good. Muy bien. Así sería. Muy bien. Solo vamos a hacer la number one. Muy bien, José Francisco. Te felicito. En la number one dice, can that cat fly? ¿Un gato puede volar? What do you think? No. 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 No es gato. Very good. No, it can't. Muy bien. Very good. Muy bien. No, it can't. No, no puedo. Curse. Un gato jamás va a volar, ¿ok? ¿Y eso? Can I have a cat? No, camisa las aves. Ajá. Very good. Y ya José Francisco nos dio la respuesta de la número dos. Y sí, era esa, José Francisco. Que decía, can she paint, ella puede pintar, yes, she can. Yes, sería, can she paint. Very good. Muy bien, esa sería, can she paint. Very good. Muy bien, well done, bien hecho. Y la otra sería, miss, no, can, eh, no puedo escribir. Francisco, ¿sabes? No, can. Y esta sería, miss, va. Ahorita dice la número. Que el niño, que está, que el niño está escribiendo, miss, sería, no, can. Can't. Ajá. Very good. Solo que en español dice la pregunta, can Jack sleep now? ¿Puede Jack dormir ahora? Y ya nos dieron la respuesta que, ajá, no, he can't. No, he can't. Very good. No, he can't. No, no puede dormir porque tiene mucha tarea. ¿Qué hizo? No, he can't. Sí, miss. Very good. Congratulations. Y el otro sería, miss, es, can, and boys, diva. Very good. Can the boys die? Very good. Muy bien, mi amor, que si los chicos es como que, can the boys die? Ajá. Sí, me dio algo. Tell me. Mi papá me levanta a las 10 de la mañana y por eso no puedo dormir, ¿no? No, no puedes dormir, ay, qué triste. Sí, pero ¿te duermes temprano? No, no puedes dormir, mamá. No, no puedes dormir. Orgulloso, mamá. Que eres bonita. Ay, qué muy bonito. Los felicito. Felicidades, José Francisco también. Sí, todavía no voy a terminar. No puedo cambiar todavía. No. Ok, 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 ok. Sí, ya no me hice. Sí. Sí, sí, no me hice. Ahorita estábamos en la 96. En la primer parte. ¡Nueve seis! ¡Nueve seis! Estábamos en la parte de arriba. ¡Nueve seis! Ajá, 96. Sí, pero sí, pero sí, sí, sí. Sí. Mis este, ah, mis este no lo sé. Mis, mis este no lo sé, mis porque, mis este no lo sé porque, te acamparé, ay, sí, ya lo entiendo. Ay, no, no lo sé. Mis, esto porque, mis, y cangún, o y cangún, o y cangún, y cangún. Creo que ya entendí. Mira, pues, ahí lo que tenemos que hacer, ahorita les voy a explicar. ¿Me da el continuo? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, yo quiero hacer eso. Ya José Francisco nos dice que no entiende, pero sí entiende. Lo que hay que hacer en esta parte, en la parte de abajo, en la letra F, en la letra F dice, change the sentence to the question. Cambia las preguntas. Ah, sí, las entendí. Él puede contar y él puede correr y él puede saltar. ¡Oh! Muy bien. Ahora, muy bien, José Francisco. Ahora, esas oraciones las vamos a volver pregunta, ¿sí? ¿Qué teníamos que escribir antes para hacer la pregunta? ¿Qué palabra iba adelante? ¿Quién era? Cambia. Cambia. Muy bien. Ahí está. Ken. Él puede pintar. Ajá. En el número uno dice, can I count? ¿Puedo contar? Ahí está en la pregunta uno. Sí, Miss. Siempre, at the beginning, al principio, cuando están usando can y lo van a hacer question y lo van a hacer pregunta, siempre van a colocar la palabra can. Can I count? ¿Puedo contar? Sí, me entendí, Miss. Cuando, cuando, ahí está la respuesta, Miss. Y can, con, cuando, él no puede correr, ¿qué sería Miss? Can, ah, why, but. ¿Sería Miss? Ajá. Ahí vas, muy bien. ¿May I continue with the number three? ¿Puedo continuar con la tres? Sí. Sí, gracias. Entonces, para hacer la number three, una question, una pregunta, primero va el can. Entonces, sería, can he walk fast? Si se dan cuenta, en la oración dice, he can, pero en la pregunta dice, can he, o sea, lo cambian, le dan la vuelta, ¿sí? He can, y en la question y en la pregunta, can he walk fast, ¿él puede combinar rápido? Can I count? Ok, perfecto. Creo que eres ahí, a ver un chico, aquí de primero, en la zona de espera, ¿no? Es de segundo. Sí, está apareciendo. ¿Qué, Miss? Sí, mi amor, apareció una cosa gris porque eran los chicos de segundo que están intentando ingresar ahorita. Por eso aparecí. ¿Qué, qué, Miss? Ah, muy bien. Ahora, ayúdenme a hacer la number four. ¿Cómo creen que va la number four? Can, y, y, y. Very good. And, y, jump. Ajá, muy bien. ¿Can it jump? Puede, puede saltar. ¿Can it jump? Can it jump? Very good. Very good. Ajá. ¿Can it jump? ¿Puede saltar? Muy bien, guys. Los felicito. I feel so proud of you. Me siento muy orgullosa de ustedes. Miss, respondí como, como, ¿cuántas preguntas respondí, Miss? A lot of, muchas. Como dos. Mmm, yes. Como dos. Yes. En, en esta page, sí. Ahora en las demás, un montón, ¿ok? So, we're going to continue with the last page. Vamos a continuar con la última página. No, Miss, Miss. Ah, no, yes, no, yes. No, yes. Ok, no, yes. Yes. Tell me. Me quedé, me quedé en la página, en la, en la página 96 hasta arriba. Va, en un momentito voy a ver si puedo regresar, ¿ok? Miss, ya sé todo esto, Miss. Sería, no, es, ca, como, no, es, can, que tiene, Miss, ya no me acuerdo, Miss, cuando, que escribí, Miss, cuando, ah, como un día también, como un día, porque no puse la T, Miss, cuando, cuando estaba escribiendo, no puse la, can, eh, cuando era el gato, no puse, ¿qué, Miss? No puse la T. No, ok, le pones, eh, voy a, mira, pues, eh, ¿quién fue la que me dijo que no terminó la página anterior? Que se quedó hasta arriba. Ah, Alison, ok. Espérame, voy a seguir con la última página y al terminar la última página, regreso con la que te quedaste, ¿sí? A mí ya no va a dar tiempo, Miss, para terminar la... Bien, da tiempo. ¿Ok, Alison? No queda, Miss, solo queda un minuto. Ok, la última página, page number 97, vamos a terminar esta y regreso, Alison, contigo, ¿qué? Igual, ¿haz esta, Alison? No queda una perea de esta. ¿Dime, Miss? Yes, tell me. Sí, vete por ese, ponte todas las preguntas y lo capturamos, Miss, ¿no? Ajá, solo... ¿Ponte todas las preguntas, por favor? Sí, dime, tell me. ¿Qué otra es la otra clase? La otra clase tuya, no sé, mi amor. Ahora la otra clase mía en un ratito. Ahora sí, la number one, vamos a escribir la pregunta, ¿can it ride a bike? Que si el perrito puede montar una bicicleta, dice... No, no puede. No, no puede, claro que no. No, imagínense, se va a ir a caer ahí. Ok, so the number one, la pregunta número uno sería, ¿can it ride a bike? ¿Puede montar una bicicleta? No, it can't. Miss, sí, ya no nos va a dar tiempo de copiar, porque nos faltan... ¿Cuánto termina la clase? ¿Qué es la tiempo, José Francisco? La number... Ay. A las... A las diez veinticinco. ¡Oh! Ajá. Diez veinticinco termina... No, ya tenemos tiempo. ...ingles. Ok. Un minuto. La number two dice, ¿can he drive a car? La respuesta sería, yes, he can. Sí, por favor, no te delante, Miss. Yes, he can. ¿Can he drive a car? ¿Puede conducir un carro? Yes, he can. Voy a poner la three para los que ya vayan por la three. La number three dice, yes, she can. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿can she cook, can she cook? ¿Ella puede cocinar? Yes, she can. Yes. Así como todas las mamis, todas las mamis pueden cocinar. Yes, ok. So... ¡Lasaña! Oh, yes, lasaña. Esa está... Miss está haciendo la sopa, Miss. Ajá. Miss parece que está haciendo sopa y... Miss está haciendo una lasaña. Sopa así de carcitos. Ajá, muy bien. Y la número four es, ¿can they fly kites? Ellos pueden volar cometas. No, they can't. Tell me. No, solo me falta la three y four. Ok, la three y four. Cuando terminen de copiar esto, yo les tomo la foto y Allison, yo regreso contigo a la página que te quedaste. Porque aún tenemos unos ocho minutos, ¿sí? Y así la copias, ¿ok? Bueno. Ya, Miss. Perfect. ¿Todos terminaron? No. No yet? No, Miss, no, Miss. Ok, don't worry. Don't worry about it. No se preocupen, ¿ok? Esto es una W. Yami, ya terminé. Lo terminó, Miss. Yo ahora no terminé la última. Do me a favor. Háganme un favor por esta vez. Si pueden escribir su nombre en el chat, se los voy a agradecer. Porque si no, no me va a dar tiempo para regresar con Allison a que copien la página, ¿sí? Entonces, escriben en el chat su nombre. Miss, yo desde el principio yo ya le había puesto mi nombre. Vaya, mi amor, igual sí sé quiénes se conectaron, pero por si acaso. Si ya lo escribieron, y está en el chat su nombre, se pueden ir desconectando. Recuerden que en el, como se dice, en el cronograma tienen tarea. Ahí dice qué tarea tienen para hoy. Y Allison, te quedas conmigo porque todavía nos quedan ocho minutos para que copies, ¿ok? Bye. Si ya escribieron su nombre en el chat, se pueden desconectar. ¿No? ¿No, ok? Bye. Yo escribí mi nombre en el chat. Ok, mi amor. Allison, voy a regresar a la página para que la copies, ¿ok? Bye. Bye. ¿Ahí te quedaste, Allison, o en la otra parte? No. Allison. Allison, ¿dónde te quedaste? Para yo ponértela. Que dé la página 96. 96. Déjame ver cuál es. ¿En la E? ¿En esta parte o en la otra? En esta. Ah, vale. Ahí está para que la copas, ¿ok? Y me aviso cuando termines, ¿ok? Bueno. 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 Bien. Gracias, niños.